¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca del desapego. Ya muchas veces hemos mencionado que es necesario hacer con desapego cuando deseas algo. Pues sí, enfócate, pero también hay que hacer ese trabajo de empezar a soltar las cosas. Porque muchas veces las personas deseamos ciertas cosas, pero no siempre es algo que nos ayuda a nuestro camino espiritual o a nuestra propia felicidad. Así que hay que abrirnos y darnos esa oportunidad de ver qué es lo que realmente nos ayuda a avanzar, a sentirnos en plenitud. Así que vamos como ya es costumbre con los mensajes de los ángeles de los maestros ascendidos para ayudarles a encontrar esa conexión y que cada uno vaya vibrando en lo que requiere. Lo que dice Arcángel Miguel acerca del desapego es que cada uno tiene esa capacidad de ir soltando, pero muchas veces se ponen esas trabas. ¿Y por qué lo hacen? Simplemente es el miedo a perder algo. ¿Pero qué pasaría si se dieran cuenta de que todo está unido y que no hay nada que puedan perder? Véanse desde esa plenitud y desde ahí comiencen a ser. Dense cuenta que la luz vive dentro de cada uno y son capaces de vivirlo de manera espontánea, hacer esta conexión de manera plena con cada uno de los seres que nos rodea. No importa cómo se llame o cómo le quieran decir. Simplemente comiencen a conectar desde el corazón y desde ahí hagan, expandanse y sientan que no hay nada que perder, simplemente cuando requieren conectar con algo, ahí está. Así que vayan haciendo esas conexiones y vayan sintiendo que está dentro de cada uno, dentro del corazón y de ahí se van dando hacia las diferentes situaciones que se van evidenciando en la vida de cada uno. Así que pongan atención en ello. Esa es la tarea de Arcángel Miguel. Espero que la pongan en práctica y que se atrevan a soltar, ya que muchas veces vamos con esa idea de que si soltamos las cosas no van a ir perfectas, pero realmente pueden ir perfectas o les ha funcionado ese método de querer controlar todas las cosas o simplemente los ha llevado a tener esa aprehensión e inclusive algunos problemas en el cuerpo biológico. Así que hay que darnos esa oportunidad de soltar y de confiar en alguien que conoce todo mejor que nosotros mismos. Así que vamos ahora a la parte de la meditación que va guiada también de Arcángel Miguel. Así que pueden estar sentados, acostados, pero recuerden que lo importante es la apertura. La apertura del corazón y tampoco crucen manos, pies, brazos ni piernas. Concéntrense en su respiración. Pueden cerrar los ojos. Enfóquense en el aquí y en el ahora. Vayan soltando todo su cuerpo. Y enfóquense en su respiración que va haciendo de color violeta. Vean cómo van soltando todo, se va transmutando, va liberando. Esta fuerza encuentra en cada uno esa conexión. Siéntanse rodeados de ángeles, de maestros ascendidos. Hagan esta conexión dentro de cada uno y vayan conjuntando. Sientan la energía y sientan cómo cada uno se va uniendo al todo. Enfoquen frente a ustedes algo que desean. No importa si es un objeto o alguna situación, la resolución o la sanación. Visualicen como si estuviera frente a ustedes en una imagen. Llénenlo de amor y después simplemente libérenlo. Apliquen el desapego. Pueden imaginar que se va volando. Pueden imaginar que se llena de fuego violeta de transmutación. Pero permítanse soltar. Fluyan y permanezcan en el aquí y en el ahora. Permítanse sentir que no hay nada que perder. Hagan con desapego. A través de la respiración vayan conectándose. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué sensaciones les trae? Llenenla de dicha. Lleven la atención hacia el corazón. Creen esta esfera de color rosa. Y expándanse. Sientan como no hay nada que perder. Simplemente se va expandiendo. Ustedes se van sintiendo mucho más en paz. Sientan la presencia de Arcángel Miguel. Y entréguenle sus preocupaciones. También sientan la presencia de Arcángel Salkiel. Que nos ayuda a transmutar aquello que ya nos requerimos. Sientan esta conexión. Sientan esta paz. Vayan llenando el corazón de esta plenitud. Y sientan esa conexión desde la coronilla que baja por toda la columna vertebral. Y se fortalece en el corazón. Arráguense a este espacio. Siéntanse en paz. Siéntanse en paz. Siéntanse expandidos. y poco a poco váyanse haciéndose conscientes del aquí y del ahora arraiguense desde los pies, visualicen unas grandes raíces que van entrando hacia la tierra vayan sintiendo las piernas, la espalda, los brazos, la cabeza, siéntalos fortalecidos y poco a poco tomen tres respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y al ahora y cuando estén listos pueden abrir los ojos esta fue la meditación y la canalización de parte del arcángel Miguel espero que lo pongan en práctica ya que siempre es importante trabajar el desapego con las personas, con las situaciones y en cualquier momento siempre es necesario aprender a soltar ya que lo único que soltamos es el control de la situación hay que permitir que las cosas fluyan y nosotros poner lo mejor de nuestra parte para que las cosas se vayan manifestando, cada uno vaya logrando lo que realmente le ayuda, nos ayuda y va conforme a nuestro plan de vida y con el propósito más alto como siempre decimos yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz nos vemos pronto y los invito a que visiten nuestra página de lemdo.info y también nuestras páginas de Facebook, mensajes del corazón en donde atendemos de manera abierta y gratuita y también me pueden contactar si quieren consultas personalizadas y con costo y también los invito a los talleres de los jueves de 7 a 8 y media de la noche hora Ciudad de México, pueden participar por medio de la plataforma Zoom o en vivo en persona en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México escribanme y les doy mayores informes ahora sí, me despido muchas gracias por estar bye